Aquí. Sí. Ah, ¿dónde está laitada? Ahí. Eso lo hagas. Eso es lo hagas. Eso es diverso, ¿no? Eso es muy rato. Sí, es divertido. Yo estoy en la habitación. Y esto es real, señor. Por decirlo. Y el verdadero que pilla aquí, pone los bordales. Yo quiero que le da la lista que como lo pintan, ya se ve en esa forma. Sí. Chiquito y también. Me da un medida por ya. No sé, pero, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.